Tu 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 tuam Simón el Bobito Simón el Bobito llamó al pastelero A ver los pasteles Los quiero probar Oh si Me puso el otro Pero antes yo quiero Deme ese cuantillo con que has de pagar Buscar los bolsillos del buen Simón y dijo, te verás, no tengo ñonito. A Simón el bollito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasa las horas sentada y sentada pescando en el baile de Mamá Leonor. Hizo Simón un pastel de nieve y a Sara en las brasas hambriento le echó. Da el pastelito, se deshazambriente y apagó las brasas y no la comió. Simón vio unos cargos cargando ciruelas, hijo. ¡Qué bueno! ¡Las voy a cubrir! Pero peor que hago así, punto de mis venas les hicieron brincar, silbar y morder. Se lo conegro y mojar zapatos porque a su mamita no le dio jabón. Y cuando cazaba el gatón en los gatos espantaba al gato gritando, ¡Oh, gatón! Oyeñando un día la vaca pintada le apretó la cola en vez de en peso. Y aquí no es la vaca de Dota y pata que como un trampito bailó un Simón. Y cayó montado sobre la tenera. Y a mi tenera se nojó también. Yo y otro ven con otra pateadera y luego el que hacen un chantio men. Se montaron un buco aquí en el mercado y a cazar venados alegres, por Dios. Vueló por las calles sin ver un venado, jugó por las piedras y el asno se huyó. A comprarle un lomo le envió Taitarusio y él lo trajo a casa con gran precaución. Colgado el gamo con un caballo para que el hielo sea limpio y sabroso. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el bovito se va a patinar cuando el gupete se le compa el suelo y grita, ¡Mi hago, vengas me a sacar! Después de ese árbol le agobarse un día, la pobre cosita de Anílo Cantor desgaza el árbol. Simón da un chichido y se cayó en un pozo de pésimos lores. Y un pato le apunta, descalca entre buco y volviendo a casa le dijo a papá, ¡Taita! Yo no puedo matar pajarufo porque cuando tiro se espanta y se va. Viendo una soltera llena de montazos, este mobo entró creyendo en la vida y estuvo ardiente y echando bobosa con tamaño de lengua y ojos de claven. Vi un montón de tierra que estervaba el paso y ellos nos preguntaban, ¿Qué haremos aquí? ¡Ah, bobos! Y el niño no sabía en el caso, que abran un gran hoyo y la echen allí. Lo enviaron por agua, se fue galandito, llevando este raso para echarle. Así que le traiga el buen simoncito seguida su historia pintoresca en fin. ¿Ya? Ya.